Sin ofender, dije sin ofender No, pero por eso dije sin ofender A ver, ¿cuál es? No, no para nada ¿Cuál es la idea? Vamos a tener un menú De hecho Mi idea es hacer una especie de mascota virtual Obviamente Chiquitito, ¿ya? Entonces, por ejemplo, va a tener un nombre Esa mascota cuando yo apriete play Que va a ser, supongamos, Duque Un nombre cualquiera Va a decir si está vivo o está muerto ¿Ya? No, porque puede ser que esté muerto Y la vida que tiene O la salud que tiene Por ejemplo, 100%, ¿ya? Chiquillos, poned atención, por favor Y va a tener muchas opciones Bueno, son Bueno, tres opciones no Por ejemplo, la una es alimentar ¿Ya? Que lo que va a hacer Va a ser subir 10% La vida De la mascota ¿Ya? ¿Perdón? Sí, hasta un máximo de 100 Vamos a tener que ver cómo hacer eso también, ¿ya? Chiquillos, por favor Chiquillos, poned atención Otro va a ser Y aquí es donde entramos con el tema De que ¿Hay alguien aquí que sea Pro perro o algo así? ¿O pro Animal? ¿Por qué? No sé si pro perro ¿O dos clover? Porque La Un animalista Porque la La opción dos va a ser Golpear No sé si golpear Ya, obviamente Aquí No es que le demos una paliza Pero para ¿Qué es lo que va a hacer? Golpear Va a bajar la vida Hasta que muera, quizás No se me ocurrió Ninguna de todas Así que no No me vengan aquí Con el que No sé que es malo, ¿ya? Ya Tanto alimentar Como golpear Va a bajar O subir en 10% ¿Ya? La 3 va a ser Por ejemplo Revivir Si está muerto Obviamente En 100% Y revive con la escena del trabajo ¿Ya? La opción 4 Salir Ya, entonces Aquí vamos a estar Mucho rato Porque necesitamos ver Para hacer ese menú Obviamente El cómo hacer un menú ¿Ya? Cómo hacer un menú Porque necesito que Este menú Se muestre Mientras la opción Sea distinto de salir Tiene que constar todo el rato ¿No es cierto? Un ciclo Entonces Y vamos a ver Un nuevo ciclo Que es el do white ¿Ya? Pero es lo mismo Que un white ¿Ya? Y vamos a ver Cuál es la Cuál es la gran diferencia Tío, guarda en silencio Alguien está hablando No sé que alguien Pero necesito que estén en silencio Y lo vamos a hacer Orientado a objeto ¿Ya? Con programación Orientado a objeto O sea Va a haber una clase Llamada mascota ¿Ya? Entonces ahí va Con este ejemplo Se ven muchas cosas Se ven el tema De los ifs De leer datos De la orientación a objetos Las clases Los métodos O sea Aquí vamos a ver Muchas cosas Con un ejemplo Súper trivial Trivial ¿Ya? ¿Dudas muchachos? Entonces Analicemos el tema Por ejemplo La mascota Mascota Va a tener los siguientes Atributos Va a tener un nombre ¿Ya? Va a tener La vida Que va a ser 100% Por defecto O sea Debe empezar en 100% Y no va a tener más Ahora En el constructor En alguno De los dos constructores Vamos a necesitar Que la vida Se iguale a 100 Cada vez que se cree Una nueva mascota Va a ser igual a 100 ¿Ya? Que obviamente El nombre Se pase por parámetro Entonces se puede llamarse Duque Luis Juanito Y tal Lo mismo ¿Ya? Ya Y alguno de los métodos Por ejemplo Va a ser El primero Alimentar ¿Ya? El otro va a ser Golpear Que aquí Suena raro Que uno Le dé A un perro Claro Golpear Entonces Pero Chuta No hay otro ejemplo Si esa función Revivir Pero bueno Perdón Es que el de Claro El que yo le ponga aquí A ver Acariciar Si puede ser Torturar También Es menos No, no, no Si golpear No vayan Y el otro método Va a ser Revivir Ya que ahí Y esos tres métodos No va Fíjate Entonces Alguien puede decir Oiga profe Esto se puede hacer Sin orientación a objeto Si se puede Y de hecho Ustedes lo van a hacer Después sin orientación a objeto Y van a ver Cuál de los dos es mejor Cuál se ve Más hermoso en el código Entonces comencemos A ver Cuál es más eficiente Entonces vamos a ver Todas estas cositas ¿Dudas muchachos? Comencemos entonces Dime No Ya Pero una duda Dime Vamos a matar directamente Con uno Al perro ¿Cómo vamos a quitarle Para darle vida No, no, no No está la opción Que yo mate al perro El golpear Le baja a 10 La vida Si llega a 0 Y muere Ahora Podemos hacer El que uno mate al perro El matar Entonces Alimentarnos Si fuera a matar directamente Alimentarnos No serviría de nada Por eso Eso es lo que hay que Ir viendo Con puro signo Ya Porque si el perro está muerto Y lo alimenta No debe por qué subir Ya Entonces Yo lo que voy a hacer En el video Va a ser El estándar Sin ninguna validación Y ustedes van a tener Que ir validando ese tema Entonces mucha atención Por ejemplo Como dijo Diego Profe Si el perro está muerto No hay Por qué darle comida Y que viva No Pero si revivir Ahora Ponga el estado de coma Y si ya está en 100 Ya no debería Por qué subir más También Debería no Porque si está en 100 Yo pongo alimentar 110 Mentira No se puede ¿Ya? Si le podría Conocer que En un 10% de vida El perro está en estado de coma También puede mostrar El estado de coma No sé Ahora Otro método Que nos faltó Mira Me acordé Es el mostrar Ponen atención Chiquillos Mostrar con System Out El estado del perro Que va a ser más que nada Esto que está arriba Que muestra el nombre Si está vivo o muerto ¿Ya? Y obviamente La vida Así que mucha atención Otro método Que es interesante Lo que le vamos a hacer Es el Para ver si el perro Está vivo o no O sea Decir Está vivo ¿Cachai? Claro Y ese método Va a decir Verdadero o falso Si está vivo o no Entonces ahí hay que empezar A ver Entonces aquí aprendemos Muchas cosas ¿Ya? Y fíjate que el video Ya tiene 6 minutos Y no hemos hecho nada O sea Ya 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 comencemos Vamos a crear entonces Una clase En el paquete principal New Java Class Y la clase va a ser Mascota con mayúscula Es que No Mascota no Animal Animal ¿Ya? Insisto A las personas Que estén viendo el video Que sean animalistas Mil disculpas No es nada contra los perros Ni con los gatos Ni nada Es un ejemplo Nomás Un robot Ya Pero robot Pero es que robot Cuando la forrae No Ya Pero es que Está perdiendo batería Ya 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 Vamos con robot Mejor Ya Ya Robot Un robot Ya Si Tiene razón Si Tiene razón Un robot 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 No Si Entonces comencemos Es un Java Class Nomás chiquillo Y comencemos con los atributos A ver Private ¿No es cierto? Que es el acceso Private ¿Profesor? ¿Tigo bien? Si en una prueba Usted Hace Usted Nos hace realizar eso Y nosotros En vez de Colocarnos Private Le colocamos Public Para no Borrarnos más código ¿Lo evalúa mal O lo evalúa bien? Lo evalúo mal ¿Y si es el problema? Si Y para afuera Porque estamos viendo El tema del private Yo después Lo voy a hacer Con public Pero necesito que aprendan El tema de lo que es el set ¿Cachai? Es solamente eso ¿Y si era por defecto Si diciendo No Necesito que tenga private Por defecto Queda por defecto No queda ni público Ni privado Default Y sería que se puede ver Solamente Desde la misma clase Desde el mismo paquete Pero no desde las clases hija Que es otra cuestión Ya a ver Private ¿Qué más tiene? ¿Qué más tiene? La vida YNT vida Ya Listo Esos atributos Nomás tiene El robot Ya Aquí dijo el Nico El estado Pero El estado Va a ser obviamente Un String Cuando A ver Hay un Hay un método Llamado Estado Que es Mi idea es Mostrar con un South El nombre Si está vivo Muerto Y 100% O El abierto Entonces No sé si Estado Sería como atributo Ya Vamos a hacer el constructor El constructor Siempre son públicos Lo vimos en los otros videos En la otra clase Acá Public robot El mismo nombre Abrir y cerrar Dígame Si 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 Por supuesto Por ejemplo Si es que está vivo Sería ideal Pero yo lo voy a hacer Como un Método Y va a ser mucho más corto Pero se puede Este es el constructor Por defecto Ya Entonces yo Cuando El usuario Cree un robot Yo le voy a dar Un nombre por defecto A ese robot Y una vida Ya O sea Voy a decir Dip punto Nombre Igual Eh ¿Cómo ¿Cómo se puede llamar Un robot Nico? Robocop Gracias Nico Nico Muchas gracias Llave Robocop Dip punto Vida Igual 100 Ya Y vamos a colocar Pause para que copien Ahí Ya chiquillos Es el constructor Por defecto Vamos a hacer uno Que yo le entregué El nombre Al robot Public Robot Claro El comparámetro O sea El constructor Yo le voy a entregar El nombre Y digo Dis Nombre Igual a Nombre Y dis Vida Igual 100 Ya Ojalá que se esté Escuchando esta cuestión Que tenso Si es tenso Mi gente Un día nosotros Con un curso Grabé un video De dos horas Y De dos horas Porque es un ejercicio Extenso Y todo Y lo grabé Sin audio Es 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 tenso Si Obvio No sé Si le revisé Pero ahora No sé Creo que está bien No Y a ver aquí Atención Porque Hay un muy buen punto Que mencionó Carrote Que es Profesor Nosotros Los ejercicios Anteriores Le hemos pasado Todo el tema Pero Pero La vida Siempre Comienza Así Entonces Sería Raro Que yo Le entregue La vida Es por eso Que no lo puse Es por eso Que no lo puse Entonces No se automaticen Chiquillos No es que Siempre va así No Analicen Que es lo que quiero La vida siempre Comienza así Así que Todo bien Entonces Estos son los constructores Constructores Y podemos ir ¿No es cierto? Comentando el código Atributos Y voy a poner Pausa Y voy a preguntar Diego Silencio Ya Vamos a crear Los métodos Y los vamos a crear Sin cuerpo O sea Solamente La estructura De los métodos Que la escribimos En un archivo TXT Ya Era el alimentar Golpear Revivir Entonces aquí Vamos a definir El tiro Por ejemplo El alimentar No retorna datos Por ende Debe ser vacío Void ¿No es cierto? El golpear Tampoco retorna datos Modifico datos No más Void El revivir Tampoco El estado El estado ¿Qué es chiquillos? Es mostrar Los datos de arriba Así que tampoco Retorno datos Void El estar vivo Si retorno un dato Que es verdadero o falso Y eso es un boolean ¿Ya? Listo Tenemos definido Y vamos a comenzar Según O sea Son todos vacíos Menos el estado Vivo ¿Ya? Comencemos ¿A dónde está? Ya a ver Todos los métodos Son públicos Por ahora Los métodos Van a ser privados Solamente cuando Se usen Dentro de la clase ¿Ya? No necesariamente Public Void Alimentar ¿Ya? Ahí tenemos la estructura Fíjate No dice nada más Public Sí Alimentar No Echarle aceite Cargar Yo creo que por ahí Cargar Obviamente ya Y el método El método Aumenta 10% No más El tema Sin que se aumente ¿Cuál era El otro? Es que Claro Los robots No tienen vida Chiquillos Entonces mira Aquí entramos De nuevo ¿Cómo Cómo cambiar Un nombre? Control R ¿Ya? Y Energía Vamos a colocar Perfecto Ya Golpear Vamos a ver Cómo golpearnos ¿Ya? ¿Y hay golpear? Golpear Pear Con H Intermedia Golfear ¿Cuál es el otro? Revivir Oh Oh ¿Qué pasó? Gonzalo No hizo nada Oye Está grabando ¿No? Oh Qué tenso Public Void ¿Cuál es el otro? Revivir No Me concentro Revivir Regenerar Ya reviví No más para que no haya confusión Reconstruir Reconstruir Bueno y ustedes ponen ahí Las opciones que ustedes tienen que ver Y fíjate que voy haciendo Los puros métodos muchachos Reparar Reparar Ya reparar Me gustó decir reparar Sí El estado Public void Estado Que ese No sé si estado Pero ese es el que El que muestra arriba Si está vivo o no ¿Cómo le podemos llamar? Información Status Buena Buena Status Status Y viene El está vivo o no Public Boolean Porque va a decir Verdad o falso Está vivo Y ese método Me va a decir Si está vivo o no Ya vamos a colocar Pausa aquí Jefecita Listo Y acá mucha atención Porque en los void No envió error Pero en los Boolean Sí Porque necesito retornar Un dato Eso nomás Ya Entonces Este video Que va hasta acá En el video siguiente Vamos a hacer estos métodos Y hacer el menú Ya Chao Chao Que esté bien dicho ¿Yants ? ¿Y!!!! Quiero Esperar Aquí otra